Música Gente que no se congregan porque están estudiando Otros no van a los curtos porque viven trabajando Pero uno llega a la casa y los consigue jugando Pegado al televisor con los hijos retosando Hermano que estás presente y que me estás escuchando Corriges terror tan grande que te estás perjudicando No pongas tantas excusas porque eso te está dañando Y ese virus maligno te ha ido contaminando Y si uno lo corrige dice no me esté jugando Será que no te das cuenta que ahorita estoy descansando Los muchachos y el trabajo creo que me están estresando Un creyente que no ahora y siempre está rezongando Cuando le vengan las pruebas lo verán abonizando El cristiano verdadero sabe dónde está pisando Sabe dónde está pisando Los chicos son peligrosos y tienen que estar velando Porque hay un enemigo que siempre se está cazando Para meterle al trancato al que no esté vigilando Cuando tienen un problema uno los mira chillando Pero ellos son los culpables de lo que les está pasando Y es la única razón para que vivan menguando En esto ya tan difícil tenemos que estar buscando La comunión con el Padre en vez de estar intentando Estoy seguro que Cristo siempre te estará apoyando Apártate de esa tenda que te está debilitando La que no te das cuenta que el Señor te está mirando No te das cuenta que el Señor te está mirando Gracias por ver el Señor Tu trabaja y estudia es porque algo andas buscando Te voy a criticar porque te estás preparando Pero la parte mejor creo que la estás descuidando Por las cosas materiales tú no te estás congregando Reflexiona por favor, despiértate si estás soñando Levántate con poder y escucha la voz de mambo Los afanes de la vida de Dios te están alejando Es dura la situación y no la estás enfrentando Te quiero dar un consejo porque te vas perdiciando Lo que el Señor te entregó a un lado lo estás echando Que las cosas pasajeras lentamente van matando Un cristiano en comunión que se mantenga aclamando Tiene tiempo para todo y no te está lamentando Porque el Espíritu Santo siempre lo está acompañando Siempre lo está acompañando Busca Dios y tu justicia que lo está necesitando Esta es la oportunidad que el Señor te está brindando Venga a tus brazos corriendo, no lo dejes esperando El enemigo perverso siempre te está controlando Y que te valen los títulos en un pez estar guindando Y que te alejas del Señor siempre vas a andar llorando En tiempo de reflexión si no te quedes pensando Él tiene hombres y mujeres que te mantengan luchando Yo sé que muchos dirán que lo estoy criticando Pero solamente hermano yo te estoy alertando Porque tu forma de ser a mí me está preocupando Yo sé que muchos dirán que lo está necesitando Yo sé que muchos dirán que lo está necesitando